Hola mis amores, hoy vamos a estar preparando un super shampoo y vamos a estar utilizando almendras y también vamos a estar utilizando nuez, este shampoo le va a aportar una super hidratación a su pelo mis amores vamos con la intro y luego con el video aquí tenemos nuestras almendras y nuestras nueces, esta es la cantidad que vamos a estar utilizando chicas aquí tenemos una taza de shampoo y media taza de agua bueno chicas ya que tenemos nuestras almendras y nuestras nueces peladas las vamos echando en nuestra licuadora vamos a agregarle un poco de agua y vamos a licuarla les recomiendo chicas que la licuen super 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 bien para que así pues las almendras suelten la mayor cantidad de nutrientes en el agua de verdad chicas que me encanta este shampoo por la cantidad de vitaminas y fibras que va a tener les recomiendo que lo preparen bueno chicas ahora vamos a colar nuestra leche de almendra y nuez les recomiendo que utilicen un pañito para colarla para que así no pase nada nada de residuo pues para su mezcla por aquí les voy a estar dejando chicas los beneficios de la nuez y de las almendras para su pelo de verdad que son unos beneficios super super buenos a mi me encantan cada uno de estos beneficios que le aporta pues la nuez y la almendra a nuestro pelo bueno chicas ahora vamos a mezclar nuestro shampoo con nuestra leche de almendra y nuez usted puede utilizar cualquier shampoo que tenga a mano me encanta utilizar este shampoo porque es un shampoo pues que tiene un olor muy agradable y no tiene sal ni parabeno ni sulfato ustedes saben que es muy importante que nuestro shampoo no tenga nada de esto pues aquí le estamos echando nuestra leche de almendra y nuez y vamos a mezclarlo super super bien hasta que nuestro shampoo y nuestra leche de almendra pues esté todo 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 mezclado de verdad chicas que me encantó el color que tomó mi shampoo si se fijan tiene un color blanco como la leche ya nuestro shampoo está listo y hasta aquí llegó el vídeo del día de hoy chicas espero que puedan preparar su shampoo de nuez y almendra aprovechen estos días festivos de navidad donde aparecen tantas nueces y almendra y preparen su shampoo mis amores y si tú no te has suscrito a mi canal te recomiendo de que te suscribas activa la campanita dale a todo así cuando yo suba otro vídeo youtube te manda la notificación y lo podrás ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!